Para mí esta siempre es una fecha muy especial y por supuesto quería estar aquí presencialmente para felicitar a todos los oficiales que hoy haciéndonos. Nos sentimos muy orgullosos de un ejército, de una policía, de una fuerza aérea, de una armada como la que tiene Colombia. Unas fuerzas que han sabido combatir con valor, con interés, con respeto de los derechos humanos han tenido que enfrentar ese flagelo del narcotráfico, que es un monstruo de mil cabezas, que pasa de cartel a paramilitar, de paramilitar a guerrilla, de guerrilla a disidencia. Y yo creo que ese es un hecho que hay que recordar, porque Colombia hoy es una nación democrática gracias a ustedes, los hombres y mujeres de nuestras fuerzas que con enorme sacrificio han logrado combatir ese flagelo del narcotráfico. Y también hay que felicitar a todas las familias, porque ser familia de un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia es difícil. Tienen que viajar por todo el país, tienen que llegar a ser amigos donde no los conocen, tienen que tener una familia que acompaña esa carrera con enormes sacrificios y para ellos hoy hay que también rendir un homenaje. Y celebraban aquí que hoy no tenemos unas voces criticando a las Fuerzas Armadas, siquiera, porque los ceremonias de ascensos en las que ha participado hasta ahora, el partido que hoy gobierna, mancillaba el nombre de nuestras fuerzas, de muchos de nuestros oficiales, de muchos de los hombres que le han servido con honradez y con lealtad a los principios. Yo digo que la elección del presidente Petro es la reivindicación total de la gestión que ha hecho Colombia y que han hecho ustedes. Esa democracia que un día atacó como guerrillero es la misma que le permite estar hoy como presidente. Y esa es la democracia que ustedes, hombres y mujeres de las Fuerzas, han sabido defender. Y desde el corazón democrático que me inspira y que inspira a mi partido, celebramos el hecho de que esta democracia hoy acalle las voces que atacaban las Fuerzas Armadas de Colombia. Acalle las voces que pretendían satanizar la gestión que durante estos años ha ejercido con tanto valor esas Fuerzas Armadas. Ministro, uno no entiende cómo liberan a los de primera línea y en cambio sacan a los policías que apenas están investigados. Y ese es un tema que hay que traer hoy aquí, porque hoy celebramos el ascenso de tantos oficiales, pero también hay que pensar en muchos suboficiales procesados injustamente sin las garantías que un debido proceso y la presunción de inocencia debiera mantenerlas. Yo quiero hoy, en este día festivo, volver a decirles que nos sentimos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Nos sentimos bien representados. Sabemos el esfuerzo que todos los días hacen y el sacrificio en el que todos los días trabajan. Bienvenidos estos ascensos. Felicitaciones a todos ustedes. Y sepan que desde el Congreso de la República hoy no hay voces que critiquen a las Fuerzas Armadas, porque hoy la democracia les rinde homenaje sabiendo el papel definitivo que ustedes han tenido en la defensa de esta democracia que tenemos. Felicitaciones a todos. Gracias. Pues, doctor Lomaño, yo creo que fue una legislatura bien difícil para el ejercicio de la oposición, porque parte de la estrategia ha sido que el gobierno presenta tantos temas que la opinión pública se queda corta en entender la significación y el impacto de cada uno de los mismos. Esta fue una legislatura donde se presentaron reforma política, que es todo un esperpento, ya me referiría a ella, la nueva jurisdicción agraria, otros esperpento, presentaron la ley de la paz total, otros esperpento, presentaron la reforma tributaria, y han estado diciendo también con el Ministerio de la Igualdad los derechos para los campesinos, y esto como por mencionarles solo algunos, y todos son proyectos de una gran envergadura y sobre todo unos proyectos que pueden tener consecuencias muy limitativas para Colombia. La reforma política. En un principio dijeron que la idea era sacar una reforma donde todos quedáramos tranquilos, que la idea era lograr un gran consenso con todos los partidos, pero al final terminaron sacando eso atropelladamente, como siempre, con sus malos días. Es una reforma que, entre otras cosas, doctor Lomino, prohíbe la financiación privada de campañas electorales. ¿Eso qué significa? Que todas las campañas supuestamente van a ser financiadas por el Estado. ¿Eso qué significa? Pues que el actual gobierno es el que decide en qué momento va a mandar los recursos. Todos sabemos lo que esto puede generar en la política colombiana. Entre otras cosas, porque la siguiente pregunta, que todavía no se han respondido los colombianos, pero que evidentemente es muy claro saber para dónde van, es cómo se distribuyen los recursos públicos. Y seguramente dirán, se distribuyen de acuerdo al número de congresistas electos que tienen los partidos. De manera que la mayoría de la plata irá para el pacto histórico. Pero lo que es más grave, doctor Londoño, uno no entiende por qué les parece tan malo recibir los recursos del sector privado, que son finalmente los mismos que van a repartir ellos. Porque los del sector privado les cobraron esa reforma tributaria, les cobran todas las tributarias, y luego con esa plata es que pretenden regalarla o entregarle a los terceros. Entonces fíjense que el problema no era la plata del sector productivo, del sector privado colombiano, sino que lo que ellos quieren es distribuir la plata directamente a ellos y a través de su gobierno. Porque eso va a ser sumamente grave para Colombia, sin contar que el resto de la reforma pues es los favores de los políticos o de los políticos. Es simplemente que se saque, por ejemplo, la posibilidad de que una persona de opinión aspire en un partido político, porque le exigen que para poder participar en cualquier consulta necesita seis meses antes haber estado en el partido. Es decir, una figura política que ya está, no tendría problema. Pero si usted quiere traer un candidato de opinión que no ha estado en el partido, supóngase Mario Hernández, usted lo quiere meter en la lista del Centro Democrático, resulta que no va a poder, porque usted tendría que haberlo tenido seis meses antes, afiliado en su partido antes de cualquier tipo de consulta. Hacen obligatorias las consultas, entonces dicen, ah, bueno, es que la lista va a ser cerrada, pero antes va a haber unas elecciones primarias. Las elecciones primarias, doctor, los noyos lo que terminan es en que la gente que tiene maquinaria, pues logrará los primeros puestos en las curules, en las listas y obtendrá los curules. Para quienes somos políticos de opinión, pues va a ser muy difícil competir en unas primarias donde la gente, pues no está dispuesta a salir a votar. Luego viene la reforma al Código Electoral, una reforma, doctor Londoño, que está llena de micos, una reforma que trae todo tipo de tecnologías, empezando por el voto electrónico y pasando por todos esos mecanismos de inscripción de cédulas que tan estruendosamente fracasaron en la elección pasada. Ahí nosotros logramos hacer un acuerdo con el senador Humberto de la Calle, con el senador José Fernández, con el senador Ariel Avia, y con todos ellos decidimos salirnos para no hacer foro en las discusiones del Código Electoral y solicitamos que fuera aprobado hasta marzo, mientras se ganaba un poco de tiempo. Y logramos también que le retirara el componente de identificación, esto es lo de los registros civiles, que también venía con el negocio de que la registra de un día de ahora en adelante los llevara. Entonces, logramos que eso se posponga para marzo, que se elimine el componente electoral. Pero hay que estar muy pendientes, porque es un proyecto de código terriblemente nocivo para Colombia y para los colombianos. Luego usted tiene el famoso Ministerio de la Igualdad. Yo lo que he dicho, doctor Londocho, es que todos entendemos que Colombia tiene que hacer un esfuerzo por mejorar el Gini y los coeficientes de desigualdad que tenemos. Pero yo no estoy segura de que la solución a la desigualdad colombiana sea un nuevo ministerio. Si bien nos va, pues ese ministerio va a costar lo mismo que el de cultura, que son unos 700 mil millones de pesos al año. Con eso le pagaríamos a 200 mil familias el ingreso solidario. En términos de igualdad, decirnos que crearle burocracia a los amigos de Bogotá soluciona los problemas de las comunidades afro del Pacífico o de las poblaciones indígenas en la Amazonia o de las madres cabezas de hogar, pues no es cierto. Ahí lo que van a hacer es gastar un montón de burocracia. Y unas cifras, doctor Londoño, que me gustaría compartir con usted y con los oyentes. Cuando vinieron, el concepto del Ministerio de Hacienda sobre el famoso ministerio, dijeron que ellos no saben cuánto va a costar porque todavía no hay una articulación clara de cómo será el ministerio. Pero dijeron, en términos generales, que lo que había costado el personal y los contratos de personal para el gobierno nacional, en lo que se refiere a los ministerios, había sido 1.5 billones de pesos en este año que va corriendo, en el año 2002. Y que lo que estiman para el próximo año, año 2023, será 3.8 billones de pesos, doctor Londoño. 3.8 billones de pesos. Van a más que doblar los costos en burocracia. Entonces, doctor Londoño, es muy importante que la ciudadanía empiece a notar que no es solo el Ministerio de la Igualdad, viene también la jurisdicción especial agrícola, que es una jurisdicción que incluye la creación de una nueva Corte Suprema de Justicia, que se llamará Corte Agrario. Y entonces, ¿cuánto le va a costar eso a los colombianos? Nadie lo sabe. Viene con magistrados de altas cortes, magistrados auxiliares, despachos, magistrados para los tribunales y jueces para los municipios. De manera que aquí se van a gastar una cantidad de plata muy grande a la que hay que sumarle el billón, 100 mil millones que le aprobaron ayer en burocracia nueva a la Fiscalía, más de un billón de pesos que se van a gastar en los nuevos cargos para la DIAN, lo que se van a gastar en los otros 6 mil cargos para el ICBF, los 200 mil millones de pesos al año que se gastaron en el servicio social obligatorio y el millón, 100 mil millones de pesos que ya anunció el presidente Petro, que terminará costándonos la primera línea y los gestores de paz, que serán 100 mil muchachos con un sueldo de un millón de pesos. Eso es un billón, 100 mil millones de pesos. Esto como para que vayamos entendiendo de dónde sale el gasto burocrático gigantesco que planea este gobierno. Y entra un poquito la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria lo que trae es la idea de que el problema del agrocolombiano es que los procesos judiciales se deshonan mucho. Entonces dicen que si tenemos una jurisdicción especializada, todo se va a solucionar. Eso no es cierto, porque la jurisdicción seguramente llegará a los mismos ritmos lentos que tiene toda la justicia colombiana. Pero por el otro lado, doctor Londoño, nadie sabe si esto va a tomar procesos que competen al Consejo de Estado. Es decir, todo lo que se hace para demandar al Estado o que resuelve los incidentes que surjan de los procesos administrativos. Pero además, si es un arriendo en una finca, va a ir por jurisdicción agraria desbaratando la jurisdicción ordinaria. Y lo mismo, si se trata de un negocio de compra-venta, va a ir por jurisdicción agraria desbaratando la jurisdicción ordinaria. Son preguntas que uno le hace a los ponentes y que ninguno puede contestar. Lo que sí es cierto es que nos va a costar un montón de plata. Pasamos al siguiente proyecto, que es el de los campesinos, que pretende darle unos derechos autonómicos a los campesinos, siguiendo el modelo que se ha tenido con los indígenas y con las poblaciones afro. Uno en principio estaría en desacuerdo, pero dado que, por ejemplo, en el Cauca se dan tantas fundaciones, pues creemos que por lo menos con ese territorio campesino va a ser mucho más difícil que otras poblaciones puedan invadir a la población campesina. Pasamos a otro proyecto que fue la reforma tributaria. Una reforma tributaria terriblemente gravosa para los colombianos, que hubiese a Colombia con una de las tasas de tributación más altas para las empresas, lo que puede traer como consecuencia, doctor Antonio, y oyentes, que muchas empresas se nos vayan de Colombia. Porque la gente dice, ¿cuánto voy a pagar de impuestos en Colombia? ¿Y cuánto en Panamá? ¿Y cuánto en Perú? ¿Y cuánto en Chile? ¿Y cuánto en México? Y entonces va a escoger lugares donde los impuestos sean muchísimo más baratos y terminamos los colombianos sin la empresa, que pagaba unos impuestos moderados, pero lo que es más grave, sin los empleos que esa empresa le provería a la población colombiana. Pero vaya más allá. Le ponen impuestos al plástico, a los empaques y a todo lo que ellos llamaron ultraprocesados y impuestos saludables. En un recorrido pequeño que hicimos en un supermercado de un pueblo, notábamos que más del 80% de los productos que venden en ese supermercado quedaron grabados, porque quedaron grabados las harinas, las galletas, las arepas, quedaron grabados las gaseosas, las papitas y cualquier paquete, los bocadillos, el arequipe, quedaron grabados los pollos despretados, los yogures, las compotas para bebé, quedaron grabados los preparados ya de café, que tengan, por ejemplo, ese café con leche o ese café que ya viene instantáneo con azúcar. Todo eso quedó grabado. Eso va a ocasionar que Colombia tenga una subida de precios de los alimentos aún mayor a la que hemos tenido. Recordemos que Colombia tuvo una de las inflaciones más altas del mundo en el precio de los alimentos y esto debido a que el paro nacional destruyó el sector productivo aunado al hecho de que tenemos hoy tan grandes y tan difíciles situaciones a nivel mundial con la provisión de muchos bienes. Otro de los proyectos que me parece que va a ser muy complicado para los colombianos es todo lo que se refiere a las modificaciones que se han venido haciendo en términos del consumo de cannabis. Usted sabe, doctor Londoño, que en Colombia no está prohibido consumir marihuana. Colombia tiene el consumo de marihuana que le permiten las altas cortes a partir del desarrollo del concepto del libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en Colombia los cultivos no son permitidos ni tampoco la comercialización. Pues vía constitucional no solamente quieren celebrar el consumo recreacional sino permitir la producción indistinta en cualquier lugar de Colombia como su comercialización. ¿Eso qué consecuencia va a tener? Hombre, pues que va a ser muy fácil el acceso a las drogas y va a ser imposible el combate a las drogas, a la entrada de los colegios, en los parques, en donde están todas estas estructuras buscando volver adictos a los niños colombianos. Hay que recordar, doctor Londoño, que casi 10%, un poco más, de los consumidores terminan adictos. Para ellos su vida se acabó, su vida y la de sus familias. Hay que recordar que la marihuana tiene efectos muy significativos en los cerebros de menores de edad que pueden generar esquizofrenia, psicosis, que pueden generar una pérdida de coeficiente intelectual y lo que es más grave, pérdida de la concentración y el rendimiento académico. Yo creo que esos son temas que no son menores, que uno no entiende cómo en un país que ha tratado de combatir todo el tiempo este flagelo, pues ahora terminan legalizándolo. Se mete en el cuento que es que vamos a ser exportadores de marihuana al mundo. Eso no es cierto porque el mundo entero cultiva en cultivos hidropónicos con absoluta claridad en torno a qué tipo de suicidas, qué tipo de abonos se le meten a esa marihuana. De manera que el mercado internacional para nosotros no habrá, sino el gran mercado nacional.